Estamos con Cristian Peláez, defensor del Deportivo Armeño. Bueno, Cristian, ¿qué sensaciones te quedaron con la victoria de hoy frente a Canva Ceres? No, buenas sensaciones seguramente, como siempre que se suma a tres, la verdad que uno se va contento y creo que también contento desde el juego. Fomos justos ganadores, pienso yo, y después de la imagen que habíamos dejado el otro día local, creo que nos merecíamos un triunfo así, más que nada el primer tiempo, los primeros 45 minutos donde intentamos jugar la pelota por abajo y de hecho llegamos al gol así y tuvimos otra jugada aislada, como la del tanque, que también llegamos creando y eso nos pone contentos, porque la verdad que era una cuenta pendiente que teníamos hace varios partidos que no podíamos encontrar juego y hoy se nos dio más que nada los primeros cuantísimos. Me remarcás que hicieron un buen primer tiempo. ¿Se dio la sensación que en el segundo tiempo se quedaron un poquito atrás? Bueno, Canva Ceres tuvo la pelota, pero no llegó con peligro al arco de ustedes. Sí, sí, es real también. Por eso remarco más que nada los primeros 45, pero en el segundo tiempo un poco virtud de ellos, de que se tenían que adelantar, que estaban jugando en su cancha y tenían que ir a buscar el resultado y otro poco por defecto de nosotros, que dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, queda jugar la pelota por abajo, volvimos al libreto anterior de saltear líneas.